Esta semana la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió a la Procuraduría General de la Nación el listado de los candidatos inscritos en la elección de alcalde de Talaigua, Nuevo Bolívar, para certificar si existen o no posibles inhabilidades de los dos aspirantes. De acuerdo con el calendario electoral, los comicios se realizarán el 16 de diciembre del presente año. El 30 de noviembre, es decir, 15 días antes de las elecciones, se hace la designación mediante resolución del registrador municipal y dentro de los dos días siguientes se hace la publicación de las listas de jurados para notificarlos. Es bueno resaltar que ellos quedan notificados con la sola publicación de los listados. La elección de alcalde de Talaigua, Nuevo, obedece que el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la sentencia proferida por el Juzgado V Administrativo de Cartagena que declaró la nulidad de la elección de Cecil Julio Ribón Rodríguez como alcalde de Talaigua, Nuevo, para el periodo constitucional 2012-2015 por estar en curso en inhabilidad.